¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vlog en este canal El día de hoy estoy cumpliendo 40 semanas de embarazo Y yo me lo creo Yo de verdad juraba y le decía a Arenis Esta niña va a nacer las 37 semanas Vas a ver Y no, tengo 40 semanas Y aparte de tener 40 semanas Este es el día que me dijeron que la niña va a nacer Y aquí ando yo Súper embarazadota todavía Y nada, mañana es domingo Que ya es el día de la inducción Pero va a ser en la noche Pero algo dentro de mi como que tenía la esperanza De que todo fluyera normal La inducción es simplemente Que le colocan pitocín Para empezar con los dolores de parto Pero Tenía la esperanza de que todo fluyera normal Como les digo Y nada, aquí seguimos Vamos a ver que hacemos el día de hoy Argenis anda en una reunión Con unos clientes que tiene Porque yo siempre les he dicho Que también él es fotógrafo Diseñador gráfico Trabaja en Uber Hace muchísimas cosas También esa es una de las razones Por las que vamos a seguir viniendo mucho Para la ciudad de Nueva York Porque él tiene clientes aquí Y yo hago videos de la ciudad Así que vamos a aprovechar Lo mejor de los dos estados La tranquilidad de Pensilvania Y el espacio que tenemos ahora Y en la ciudad pues Como trabajo Y disfrutarla también Porque nos encanta Solamente que Como padres Tenemos que hacer sacrificios Y le podemos dar una vida mejor En otro estado Que aquí Pero vamos a seguir viniendo Cada rato En un ratito voy a ir al salón A arreglarme estas greñas Para estar un poquito Más presentable Y todo ha ido fluyendo De una manera muy buena Dios sabe cómo hacer las cosas Porque miren Vine para acá Sin tener como que La presión De que ya Tenía dolores Y que ya iban a ser la niña O que Fuera yo de camino Y ya soltara la niña Nació en el carro Un video No, no, no Tampoco así Entonces Estamos aquí tranquilos Haciendo las cosas Calmados Y nada Mañana es el gran día Estamos emocionados Yo estoy un poquito nerviosa También Ansiosa Y Espero un día Que todo salga bien Tengo que decir también Antes que me digan Ay, pero tú hice en un video Que ya tenías dolor Cuando te fuese para Nueva York Sí Tenía dolorcitos Algo leve Así leve Lo que me refiero Con dolor Así de parto Es como que Ahí estoy Ya Voy a Blah Blah Llegó la lluvia Bastante Y con mucho vento Amigos Estamos aquí Saliendo de Target Vinimos a comprar Unas toallas Que necesitábamos Y un corral Para la bebé Que quería eso Para cuando esté Yo cocinando En el primer piso De la casa Tenerla cerca de mí Para darme cuenta De cualquier cosa Y yo dije que iba a ir Para el salón Pero miren Ni han ido Para ningún lado Y con esta lluvia Como que se me fueron Las ganas Porque voy a ir al salón Y luego El clima La temperatura Y todo eso Va a hacer que se me exponga Como que no vale la pena Voy a ver si Mañana Me da tiempo Para hacer eso Porque es algo Que quería hacer De verdad Pero con el clima Así No conviene Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video Aquí en este canal De vlogs Llegó el día Vamos El camino Hacia el hospital Para la inducción Espero en Dios Que todo salga bien Y voy a tratar De compartirles Lo más que pueda No todo Ni cuando yo esté Empujando Obviamente Pero les voy a compartir Un poquito De De esa travesía Actualización De la situación actual Wow Actualización De la situación actual Bueno Estamos aquí En el hospital Ya conectada Con todas Las cosas Y así Por aquí Ahora me pusieron Pito sin Para que me empiecen Las contracciones Y por ahora Todo bien Vamos a ver Más adelante Más adelante Más adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la bebé le ponen su cunita, como están viendo, y aquí te ponen esas cositas que es, miren, un bobito, un chuponcito, bobito, como yo le digo, wipes, que por eso les dije que no iba a traer para acá porque ellos ponían. Y esos son pañales. Y cada vez que se terminan, ellos te traen más. Solamente tienes que decir. Y a veces ni siquiera tienes que decir, simplemente los traen. También le dan leche a los que toman leche de fórmula. A mí no porque yo le estoy dando el seno. Entonces, sí, eso es lo que hay. Esa es una ropita extra. Y esas son unas sabanitas. Aquí está lo que le ponen a la madre, que son toallas sanitarias y estas. Yo pongo las toallas sanitarias encima de esto y lo doblo. Y así queda perfecto para uno no mancharse. Esos son kits de shampoo y todo eso para bañarse. Medias extras. Yo tengo una puesta aquí y esas son otras. Ellos son como panties que son súper cómodos. Para ponerse ahora, que uno está sangrando y todo eso. Un cepillo dental. Pasta dental. Y estas son cositas para la bebé. Entonces, por aquí hay batas extras. Estas que yo tengo. Pero yo trae unas pijamas que le vamos a poner cuando me dé un buen baño. Más tardecito. Les voy a dar un pequeño recorrido de cómo es la habitación aquí en este hospital. Esa es la entrada principal. Y justamente aquí hay un baño. Entonces, así está el baño. Esas son las cositas que yo estoy usando para poder hacer pipí. Porque es necesario. Y esto es para el dolor. Aquí es la ducha. Con un banquito ahí para sentarse. Entonces, de nuevo salimos del baño. Y aquí hay unos closets. Está la puerta principal de entrar. Y esta es una habitación compartida. Esta es la primera cama. Pero aquí no hay nadie más. Solo estoy yo. Aunque sea una habitación compartida. Me dijeron que solo tienen cuatro habitaciones como privadas disponibles. Pero se lo dan a las mujeres que han tenido una cesárea para que se sientan más cómodas. Entonces, yo estoy de este lado. Con un reguerito normal. La niña aquí está. Y ya, eso es todo lo que hay aquí. No hay nada más. Así es una habitación aquí en este hospital. Y ya mañana nos vamos de aquí. Así que está súper bien. Esa es la comida que pusieron, que me dieron el día de hoy. Ahí hay un tecito. Esos son lentejas. Macarones con queso. Creo que eso es pollo. Y guisantes se llama eso. Por aquí hay manzana. Leche. Una soda. Jugo de manzana. Un pudín de arroz. Y azúcar y eso para el té. Obviamente yo no me voy a comer todo esto. Eso es demasiado. Solamente me voy a comer esto. Aquí nos trajeron un pastelito de parte del hospital para celebrar el nacimiento de la bebé. Es un pastel chiquito. Es para dos personas. Ahora les muestro cuando pueda abrir esto. Es este pastelito. Y trae unas. Eso es sidra. Sidra, sí. Sin alcohol, obviamente. Y unas copitas. Un lindo detalle de parte de este hospital. Para las madres y los padres. Y aquí estoy yo. Ahí está la bebé. Y tengo una panza todavía. Que parece que tengo cinco o seis meses de embarazo. Pero solo tengo unas cuantas horas de que día luce. Así que más adelante hay que ponerse las pilas y bajar de peso. Y vamos a ver cómo bajamos esta panzota. Aquí está mi bebé con cuatro días de nacida. Y Juanita es su mamá. Se parece al genis también. A los dos. Una mezcla ahí. Tiene como mi colorcito. Los niños se pusieron súper felices cuando vieran a su hermana. Yo no pude grabar la reacción de ellos porque estaba cansada. Y no estaba pendiente de grabar nada. Pero fue muy linda. Ellos están muy emocionados con su hermanita. Y eso a mí me llena obviamente de alegría. Entonces aquí estamos cuatro días. Y estamos súper bien. Gracias a Dios. Por aquí vamos súper bien con la lactancia. Miren. Ese fue un regalo. Ese es un extractor de leche. Ese es un regalo de Atneris. Mira Atneris aquí. Estoy sacando mucho provecho a ese extractor. Y lo que más me gusta es que simplemente me lo pongo. Y ya. Y sigo haciendo mis cositas porque es eléctrico. Solamente se pone en el pecho. Pláquete. Y ya. Entonces miren aquí. Las onzas que me saqué. Y del otro lado estas. Entonces esta leche es la que yo estoy usando para la noche. Durante el día la niña se pega del seno. Pero en la noche le doy a miberones para más facilidad. Entonces lo divido así. En miberones de dos onzas. Bueno es de casi dos onzas tiene. Y se sabe en la nevera. Luego se calienta. Obviamente bien. Con el método adecuado. Para calentar la leche materna. Pero así vamos. Súper bien por aquí. Miren aquí. Como yo utilicé el extractor. Yo saqué todas las partes que tenía. Las lavé. Y las voy a poder esterilizar aquí. Y puse esto a cargar. Para que tenga carga para usarlo nuevamente obviamente. Entonces solamente tengo un cargador. Así que voy a dejar ese ahí cargando. Y cuando esté listo pongo y cargo esta otra parte. Súper bien. Gracias. Y luego. Gracias por ver el video.